Un hecho de tránsito realmente muy grave se produjo hoy en Derragueira al 1600. Un auto atropelló a un hombre y escapó. Una situación que es lamentable, ¿no? Siempre decimos lo mismo primero ante una situación así. Ese cargo es mucho menos grave que escapar y después sufrir las consecuencias. Una persona quedó prácticamente inconsciente. Sí, perdió la conciencia. De hecho, a los pocos minutos recién pudo estabilizarse un poco a partir de la ayuda de los vecinos. Pero quedó tendido en el pavimento, en una calle muy transitada. Porque hablamos de una calle que tiene doble mano, que van y que vienen los autos. Y es por eso que hay muchísimo tránsito. El auto atropelló a este hombre y escapó. Creen que es un Fiat 1, aparentemente, el que habría provocado este hecho. Es casi un embudo. Es una calle que se utiliza muchísimo porque es la que se ingresa o se ingresa al sector del barrio Rivadave, Centenario. Y se ingresa hacia el sector de Pedro Pico porque hace Thompson. Ahí cerquita de Juan López está la vía, está la media número 8, Pedragüena. Bueno, es todo un sector muy complicado y evidentemente alguien sacó los pies del plato y se mandó un macarón. Hugo Fernández es la víctima. Este hombre que estamos viendo allí como personal de defensa civil, también la ambulancia, que llegaron rápidamente. Lo colocan en la camilla, lo trasladaron, tenía golpes y raspones en todo el cuerpo. Por eso la sangre sí había recuperado la conciencia una vez que algunos vecinos del lugar, que incluso tienen también conocimientos en respuesta, primeros auxilios, lo ayudaron. La clave puede estar aquí, en la cámara de seguridad que tiene un local. Este hombre, la víctima, el peatón que fue atropellado, justamente salía de esta maderera. Había comprado algunas maderas y estaba intentando cruzar cuando fue atropellado por el auto. ¿Hay testigos? ¿Conversaste con personas que estuvieron ahí? Sí, conversamos con un vecino que lo socorrió en el primer momento. El cliente estaba cruzando hacia el auto y vino un FIA1 sin mirar y, bueno, lo levantó por el aire, quedó tendido. Enseguida llamamos al 911 para mandar a la defensa civil. Yo estoy en una agrupación WARS, que es una ONG, le dimos los primeros auxilios hasta que llegó defensa civil y la ambulancia. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Estaba consciente? Decía... El hombre al principio había perdido unos segundos de la conciencia, enseguida se recuperó, le dimos agua, primeras curaciones, controlamos que no tuviera por ahí quebraduras y, no, después estaba bien, ya estaba consciente y no estaba ubicado, no sabía lo que había pasado, pero bueno, por el efecto del golpe, más que nada. Tenía raspones en los codos y en el brazo y tenía un raspón, no llegaba a un corte profundo en el cuero cabelludo. ¿Cómo fue el impacto? ¿Vos pudiste verlo o alguien pudo verlo? Mirá, había una señora que venía con un auto de frente que vio cuando el FIA1 se lo llevó puesto, encima, ya digo, el conductor no paró ni atinó a frenar para ver qué había pasado. ¿Escapó directamente? Sí, sí, escapó y bueno, ahora estamos viendo si por ahí con las cámaras que tenemos nosotros acá o con las cámaras que hay en el barrio pueden dar con el auto, nadie se hace cargo de las cosas, ante cualquier situación de estas huyen todos y no está bueno, no está bueno que dejemos a alguien tirado en el piso, sangrando por una negligencia. Pero lo del hombre es un milagro porque escuchaba que lo levantó varios metros. La verdad que sí, tuvo un dios aparte porque ya te digo, creo que le pegó un metro atrás, un metro y medio y cayó ahí. Y si lo hubiera agarrado lleno no sé si la cuenta.